Yo el santo No pido demasiado en esta Navidad Solo hay algo que deseo tener en verdad No me importan los regalos Ni el arbolito si no estás Solo te quiero para mí Ven, haz mi sueño realidad Porque todo lo que quiero para Navidad Eres tú Porque sin ti a mi lado en Pascua No habrá luz Porque aquí voy a abrazar Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Muchos celebrarán Cuando se termine el año Dime con quién lo haré yo Si no te tengo a ti A mi lado Sé que me dolerá Si no puedo tenerte Porque aquí empezaré ¿A quién amaré el año que ya viene? Porque aquí empezaré ¿A quién amaré el año que ya viene? Porque todo lo que quiero para Navidad Es tu amor Con tanto frío Sé que me hará falta Tu calor La pedosa da cruz Que incluya en su trineo Para mí Tu corazón La pedosa da cruz Que incluya en su trineo Para mí Tu corazón El mundo está de fiesta Todos celebran Y yo aquí sin ti Porque todo lo que quiero para Navidad Eres tú Porque sin ti a mi lado en Pascuas No habrá luz Porque a quién voy a abrazar Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Porque a quién voy a abrazar Si tú no estás Si tú no estás No es Navidad No es Navidad No es Navidad Gracias.